Buenos días a todos, soy Fran Llorens, cantante Kruner, y les hablo desde Granada, la ciudad de la Alhambra. Y les invito para que vengan en Madrid al restaurante Frangus, donde se va a celebrar el día 26 de junio a las 9 de la noche, la gran final de una oportunidad en la que tengo el privilegio de estar incluido. Pero quiero aprovechar que estoy todavía aquí en Granada para hacer un pequeño homenaje a Washington Irving, un neoyorquino de nacimiento, que fue el escritor que difundió las maravillas de la Alhambra en sus maravillosos cuentos de la Alhambra, que escribió en el año 1829 y que lo hizo viviendo dentro de los palacios nazaríes. Y Washington Irving fue la primera persona que yo creo que hizo honor a esa frase que dice esta canción, que si puedo hacerlo allí, puedo hacerlo en cualquier parte del mundo. So, if I can make it there, I'll make it anywhere, it's up to you, New York, New York.